El disco más caro que se puede encontrar en mi discoteca es esta edición grandota y poco práctica de Dig Out Your Soul, el último disco de estudio de Oasis, como prefiera uno decirlo. Tal vez recuerden que había un sitio que se llamaba Pop Market, en el que uno compraba o quería comprar casi a diario absolutamente todo lo que había. Desde ahí salió esta caja de Zeppelin de The Song Remains the Same. Es The Complete Columbia Album Collection de Johnny Cash. Heart and Soul de Joy Division, es un box set que tiene prácticamente todo lo que grabaron y sus apariciones televisivas y radiales. En realidad no es tan caro si uno se pone a contar CD por CD porque tiene 63 y me costó unos 260 dólares más o menos. Trae cuatro vinilos y dos discos, el mismo contenido repartido en distintos formatos. Debo reconocer que los CDs hace mucho tiempo que no los escucho porque son muy difíciles de sacar, pero bueno, en su momento costó un dinero importante. Ya no recuerdo bien cuál era, pero barato no fue. Es claramente el disco que más caro pagué y tratamos de mantenerlo lo más como nuevo que se pueda. No recuerdo exactamente cuánto lo pagué, pero sí que era un buen dinero y que yo tenía muy poco trabajo, así que dolió más todavía haberlo comprado. Es una gloria, es Johnny Cash, todavía no la escuché completa. Si tengo que elegir uno que realmente completa la colección es este, Never Let Me Down de Bowie, que es básicamente una bosta. Soy Nengar de Metallica, un disco horrible. Tengo absolutamente todos los discos de estudio, tengo más de 10 singles, tengo discos pirata y este lo compré porque en ese momento era fanático y creo que lo escuché dos veces. Dura como 90 minutos, es un espanto. Esto es Vianda de Ayer, uno de los tantos compilados de divididos que hay dando vueltas, que fueron todos los previos a la salida de Amapora del 66. Si están interesados en conocer la discografía de Swate, seguramente encontrarán, mucha gente va a decir que el primer disco y el segundo son los mejores. Hay un compilado de la 2B que también está muy bien. El que nunca le van a decir que está bueno es este, que es el quinto, que es bastante flojo. Bowie venía a hacer un gran disco que fue Let's Dance, después hizo un disco flojo que fue Tonight y después salió con esto y estuvo unos cuantos años guardados que fue lo mejor que podía hacer en ese momento. Cuando me vine a ir a Buenos Aires quería como rehacer y armarme mi propia colección de discos y el problema era que todas las versiones que se iban reeditando a través de los años de los discos, de la discografía de divididos, venían en ese formato de cartón que es a mi juicio bastante, bastante feo. Entonces terminaba cayendo en comprar todos estos, digamos, de este ahí como 4 o 5, están todos en mi casa. Tienen una o dos canciones que me gustan, el resto es muy difícil de aguantar. Y bueno, completa la colección. Está en casa porque si no, no me siento seguro si está la discografía de Suede incompleta por más que este disco sea inaguantable por momentos. Un single de The Art of Noise, esa banda para intelectualoides, New Wave y Post Punk, es del año 84. La verdad que no sé muy bien cómo pronunciarlo, no me acuerdo muy bien tampoco quiénes tocan. Es un vinilo, no contiene una sola nota musical, es Cortázar, lea Cortázar. Este disco que tengo en la mano se llama Música en Imágenes, es de Edi Sierra, quien es cantautor de la década de los 80, que después encontró una beta dedicándose a hacer la música de los noticieros de Canal 13. Grabaron cuatro ediciones, con el mismo packaging, distinto contenido, distintas palabras adentro. Es un disco hermoso, excelente, y es bastante raro. La rareza mayor que tiene, además de que no se entiende nada lo que dice, es que el formato del CD es así. Es una cosa entretenida un rato, aún siendo lector de Cortázar, puede ser que a cinco minutos seguidos de escucharlo con su voz medio rangosa, se hace medio difícil. Las canciones se llaman algo así como Telenoche 13, Noticiero de Santo, en síntesis, títulos Telenoche, Telenoche Fútbol, Telenoche Deportes, Santo el Ciudadano. ¿Les podría tratar de leer la información? Dice Axim Quil... no, no podría tratar de decirlo, es raro. Nadie jamás pudo escuchar más de tres canciones seguidas, y por eso mismo lo banco. Dos discos que no podría tirar. Revolver, de los Beatles, que está destruido como se ve. No sé si hay algún tema que suene bien, creo que saltan todos, que está todo rayado. Lo encontré en un sótano en Nueva York por un dólar, y lo tuve que rescatar. Debería tirarlo, yo sé que debería tirarlo, por las condiciones en las que está este disco, se me está desarmando mientras lo tengo en la mano, a cantar con la Pantera Rosa. No tengo cómo reproducir cassettes, pero tengo un cassette, que es la Sinfonía Nº 1 de Glenn Branca, Tonal Plexus. ¿Cuesta mucho tirar un disco que esté rayado en algún tema solo en particular? Más si es dividido por la felicidad, de sumo. En una época me agarró por escuchar mucho la No Wave, que fue como el antecedente de Sonic Youth. Este cassette creo que no lo compré, no sé muy bien cómo llegó a mis manos. Y el otro, Todas na Trave, un trío de rock fusión brasilero, que compré por ahí y no tengo el CD. Está esto solo y no lo puedo tirar porque hay muy poca información de la banda en internet y cada dos o tres meses vuelvo a googlear a ver si aparece el disco o quiénes son los integrantes que no produjo, etc. Son versiones de El Alos Franzen y de Palito Ortega. Prácticamente es irreproducible, no solamente por la calidad de su música, sino porque está todo rayado. Era de mi primo, se ve que a mi primo le gustaba mucho el primer tema del lado A, que era La Rubia Tarada, porque es el único tema que salta, no hay manera de escucharlo. Y bueno, no lo voy a tirar porque es dividido por la felicidad, que estás loco que lo voy a tirar. La última vez que vino Turstomur, que es uno de los que toca acá, me lo firmó. Antes de eso me dijo, pero yo tocaba en ese, así que jamás lo voy a tirar. La adquisición más reciente para mi discoteca es el single o maxi single de violencia del matón policía motorizado. Las últimas compras son del domingo pasado, compré dos discos malos de artistas gloriosos, pero discos malos en serio. En realidad mi novia se ganó un sorteo, una buena cantidad de plata para gastar en vinilos. Llegué a la disquería y había que poner plata arriba para llevarme este hermosísimo vinilo doble de Prince. Puse esa cantidad de plata que ahora no recuerdo, pero valió la pena. Este ya lo tenía en vinilo, pero era una edición en vinilo nacional que sonaba feo. Entonces si es un disco malo, lo quiero que suene bien. También, que es la banda de sonido de The Woman in Red, de Stevie Wonder. New York Dolls, New York Dolls, no es un disco que haya comprado, es el más nuevo que tengo, pero no porque lo haya comprado, sino porque me lo regalaron mis compañeros, socios, amigos de Silencio en el último viaje que uno de ellos hizo a la ciudad de Nueva York. Salió la semana pasada, el martes, así que es algo bastante fresquito para mi colección, al menos en el momento que se grabó esto, quizás en el medio aparezcan algunas reediciones en vinilo del rock nacional y haya que engrosar la colección. Lo estoy disfrutando bastante, debería de hecho dejar de escucharlo un poco para pasar a otra cosa. Y la reunión, el sueño americano, este sí es nacional, American Dream de Crossby Steel Nash and Young, que la verdad podrían haberse seguido tocando por separado en esa época. La particularidad de este disco y de varios de esa época de Ni Liang está producido por Nico Bolas y la verdad que bastante bola era.